En peligro crítico de extinción, así catalogan la situación actual del pez sierra en el mundo, un animal que tiene un rol clave como depredador tope en los ecosistemas acuáticos que habita. La buena noticia es que ahora Costa Rica cuenta con un marco legal para protegerlo. El pez sierra es uno de los peces más amenazados que existen en el planeta. En Costa Rica tenemos dos de las cinco especies de pez sierra que están en peligro crítico de extinción, debido principalmente a la sobrepesca, a la degradación de sus ambientes, contaminación costera y también ribereña. Es una especie que habita en aguas marinas, pero también en agua dulce. Y el que haya una ley que proteja desde el país al pez sierra significa que hay reconocimiento de que la especie primero ocurre en Costa Rica y de que está en problemas. Además, esta ley es un paso firme para adecuar nuestro marco normativo a las convenciones internacionales como CITES y CMS, que protegen las especies de peces sierra dentro de sus apéndices de no extracción. Y es un gran paso para establecer planes de conservación tanto a nivel nacional como regional. El proyecto de ley fue aprobado en segundo debate y prohíbe la caza marítima del pez sierra en Costa Rica. La UCR, con sus aportes académicos, cumplió un rol protagónico en el posicionamiento de este tema en la agenda legislativa. Fue un esfuerzo la Escuela de Biología, en la cual nos organizamos de tal forma que había que apoyar un proyecto de investigación y de acción social para que fuera más allá y llegara a la esfera política. Desde la Universidad de Costa Rica, en el 2016 empezamos a trabajar muy fuertemente con comunidades costeras, con pescadores en diferentes localidades del Pacífico, del Caribe, de la zona norte, para mejorar la información que existe en torno a la especie y brindarles esa información a los que toman decisiones en este caso. De las cinco especies existentes del pez sierra, Costa Rica tiene dos, el pez sierra de dientes grandes y el pez sierra de dientes pequeños. Este animal acuático es considerado como una especie sombrilla, ya que contribuye a la conservación de los ecosistemas debido a la cantidad de nutrientes que transporta y porque controla la distribución y abundancia de sus presas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!